Bueno, yo creo que hay que revisar el padrón, viene gente independiente, viene gente por supuesto del sector. Sin embargo, es la única voz que se ha escuchado hasta ese momento, la voz que escuchamos siempre. Yo creo que aquí hemos escuchado a la mayoría, la mayoría lo ha manifestado, quiere estar en la calle Francisco Saravia, la gente identifica en esta calle la Feria del Juguete. De igual manera, en enero o febrero empezaremos negociaciones para poder establecer un lugar fijo ya para ellos, para que año con año se lleve a cabo esta feria, que no se vea afectaciones en vialidad. Y que ellos tengan un lugar digno, tanto para los comerciantes como para el municipio de Durán. La Feria del Juguete en estos momentos tiene que instalarse en Francisco Saravia. Tenemos que encontrar nosotros la manera de que puedan ellos estar realizando esta venta. No podemos en este momento cambiarlo a 10 días de su instalación, porque afectaríamos a ellos, afectaríamos a la gente que llene y compra la Feria del Juguete. Entonces, este año sí, probablemente en Francisco Saravia apunta todo para que se lleve a cabo ahí la Feria del Juguete. Y el año que entra poder brindar un lugar digno. Bueno, la verdad es que habría que ver las ventas que tienen los comerciantes y la cantidad del monto que pagan. Yo creo que no se trata de un gasto del municipio, sino una inversión del municipio, en donde mucha gente se ve beneficiada, no nada más los comerciantes. No queramos desviar este tema. La gente, si no sirviera la Feria del Juguete, pues la gente no iría a comprar. La gente viene de poblados a la Feria del Juguete de manera específica. Tenemos que entender esa parte. Tenemos que entender que muchos ciudadanos de la zona rural acuden precisamente porque los precios son adecuados. Entonces, no podemos estar diciendo que esto es algo bajo. Cuando ellos realmente están trabajando, no están haciendo ningún acto delictivo. Al contrario, se están ganando el pan con el sudor de su frente. Y creo que hay que respetar la actividad de los comerciantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!